Buen día. Bueno, les voy a presentar el tesoro nuestro, que es la pensión de San Lorenzo de Almagro. Aquí tengo chicos desde Jujuy hasta Tierra del Juego, que vienen a forjarse su futuro y a formarse como personas también. En este momento acá tenemos 36 chicos de todo el país. Tenemos chicos de 13 años hasta 17. Y la obligación de todos los chicos es ir al colegio. Eso hace más de nueve años que lo cumplimos. El chico que no estudia no puede estar en la pensión de San Lorenzo de Almagro. Les voy a contar un día normal de los chicos aquí de San Lorenzo. Se levantan a las 7 de la mañana. Ellos tienen obligación de ordenarse la habitación, no de limpiarla, porque hay una señora que le limpia la habitación. Ustedes van a ver las habitaciones. Arriba tienen unas tarjetas. Hay una tarjeta verde, una amarilla y una roja. Si el encargado encuentra que la habitación está ordenada, tienen una tarjeta verde. Si tienen una tarjeta amarilla, tienen cuatro horas para que no se convierta en roja. Si se convierte en roja, tienen una penitencia, a la cuarta roja, que es una penitencia constructiva. Por ejemplo, hacer algo por los demás o leer un libro. Y estos chicos, por ejemplo, se levantan a las 7 de la mañana, a las 7 y media desayunan. Luego van a entrenar. Regresan a entrenar a las 11. A las 12 almuerzan. Después tienen, según los días, aquí en su obligación tienen profesor de inglés, profesor de matemática y profesor de deberes. Los chicos normalmente a las 4 de la tarde vuelven a merendar y a las 5, acá, a 50 metros del club, está el colegio de ellos. Que van siempre, nunca van solos. El chico no puede salir del predio solo porque son menores. La mamá me dejó lo mejor, lo mejor que el tesoro de ella es su hijo y nosotros lo tenemos que cuidar. Entonces van al colegio acá a 50 metros y regresan a las 10 de la noche y, bueno, cenan acá y después a las 11 y media ya están en la cama. Tenemos pool, tenemos ping pong, tenemos un juego que se juega similar al tenis fútbol, tenemos el metegol. Y vamos a ver el comedor donde ellos almuerzan y cenan y meriendan. Era una ventana muy especial que es la cocina, donde está el corazón de la cocina. No solamente acá en la pensión se hace de comer a los chicos, sino también que viene la primera a comer aquí. Eso le hace bien al chico esa unión. Los chicos tienen ropa del club, ellos tienen la obligación de usarla. Ahora estamos esperando un pedido que va a venir, un pedido nuevo donde dice pensión, para que toda la gente del club lo localice por donde está, sepa que es un chico de la pensión del club. En el auditorio, ustedes van a ver la pantalla blanca esta, se pasan aquí los partidos que juegan ellos. También vienen los técnicos a explicarles las jugadas, las técnicas. Vamos a mostrar el cerebro de la pensión, que es esta computadora, maneja todos los movimientos de los chicos. Si preguntamos por un chico especial, la computadora que está manejada por un encargado, te dice dónde está el chico, si está en el colegio, si está durmiendo, o si está en la sala de tenis, muestra también. Por ejemplo, si hay un chico enfermo, maneja todo. Es la cabecera de la pensión, que está ligada a la oficina mía, a otra computadora donde yo miro todo. Que está también ligado al teléfono de todos los encargados. Quiere decir que yo puedo estar en Chascomús y puedo ver a dónde está un chico o qué están haciendo. Tenemos 17 cámaras, no en lugares privados, o sea, dentro de la habitación no. Pero tenemos 17 cámaras que podemos estar mirando continuamente qué hacen los chicos aquí. Acá tenemos el lujo de verlos ahora por el alambrado a los chicos que están jugando en primera. Que son Mategani, Isabela, Jauch, Flores. Que para nosotros, cada vez que lo vemos, se nos cae un lagrimón. Porque lo vimos de tan chiquito acá y ahora lo estamos viendo que están triunfando. Y muchos chicos más, realmente. Acá estuvo Zabaleta, Rodríguez, Correa. Muchos salieron de aquí, de San Lorenzo. Para San Lorenzo la pensión es el lugar de los sueños. El lugar donde muchos chicos vienen de todo el país para hacer jugar, que sean jugadores de primera división y que sean buenos profesionales y buenas personas. Aquí se forma eso. La pelota no solamente es importante. Es importante que quieran estos colores, este escudo y que sean buena gente. Que sea un honor jugar en San Lorenzo de Almagro. Acá se forma, la pensión es esto, formadores. Formadores de criaturas. Que tengan un sueño. Todos nos van a llegar. Pero trabajamos para todos. Para el que no llega y para el chico que llega. ¡Gracias!